Si, pero como se saca de donde la... Así que todo va para que lo que esté lleno. La acelera. Mucho mejor. Entonces, entre más clasificas, no la vamos a la marina. Ok. Y si ya, si ya me agrega las palas derecho. Eso. Cierra el tema. Antes de pegar, realiza. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, muy bien, eh. No, muy bien. Cuando lo pego bien, hay dos factores. Uno es impacto, pero me volteo a ver. ¿Tiro? Me voy a pegar ahí un poquito aquí. En el brazo, me voy a poner el brazo. Y si, a ver. ¿Todo esto? Acá. Me lo merezco. Yo creo que sí me lo merezco. Un masajito delicioso. Mmm. Mmm. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video